Mi niño pequeño, mi pequeño saci, sabe, sabe, paria, 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 y ese tema se lo quiero dedicar para la cherecita, Lupita, la linda Angie, mi chica del moderno, y que va a caesar. La linda Angie 27 Yo quiero ser Ahora Paria 97 Llegó mi compadre Vagoso Chavo Banda Y todos sus amores Vale todo Para tu Sanfirus Y tomarles RG Y el Joby Las mania Cada JM Chuchito Pim Cepilo Brot Esmiranda ¡Y cántale bonito! 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 ¡Y cántale bonito!